Hola a toda nuestra gente linda de las chacras, de los pueblos, de las ciudades y de las colonias. Qué lindo hoy estar meditando en este mes de la Biblia fundamentalmente a la palabra que se hace carne. Como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, dice Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Cuando llegó el tiempo oportuno, el tiempo fijado por Dios, en la plenitud de los tiempos, Dios ya no nos habló por el rayo, el granizo, por grandes eventos, nos habló por su Hijo querido. Él nos habló por Jesús, nacido de mujer. Vamos a pedir que podamos permanecer siempre unidos a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. Sabemos que por su palabra se hizo todo lo que existe. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos el cielo, hagamos la creación, hagamos el día, hagamos la luz. Y así las cosas fueron haciendo y al final Dios, su palabra se hizo carne. En la plenitud de los tiempos, nos habló por su Hijo nacido de mujer. Vamos a pedir especialmente que podamos permanecer siempre a Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne. En la plenitud de los tiempos, Dios nos habló por su Hijo muy querido, nacido de mujer. Nos habló por Jesús la palabra hecha carne. Y la palabra se hizo carne, que habitó entre nosotros. Cuídate, que Dios te cuida. Un fuerte abrazo y bendiciones. 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 Gracias por ver el video